Nos acompaña el volante del Deportivo Cali, Carlos Robles. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al Supercombo. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Carlos, después de prácticamente 15 días, semana larga para el equipo, ¿no? ¿Cómo está el equipo ya pensando en Once Caldas? Sí, veníamos de una seguida de partidos exigentes y creo que esta semana nos va a caer muy bien para seguir afianzando conceptos, para seguir trabajando y mejorando por ahí en los errores que hemos cometido y plantear un partido muy serio para el día sábado en Manizales y ir por esos tres puntos. Carlos, usted ha dicho algo muy importante en esa respuesta, quizás en esa búsqueda de afianzar conceptos, pues por fortuna el Cali sigue siendo líder, pero ¿por qué se ha dado esos tres empates en línea? El profesor ha buscado de todas las maneras quizás ajustar en la parte de adelante con Marco, con Ángelo. Usted llegó y le costó quizás unos tres partidos porque comenzó siendo titular Andrés Valanta, después se quedó con el puesto al lado de Johan Valencia, pero ¿qué ha pasado en esos últimos tres partidos que quizás no se ha podido sumar de a tres? Bueno, a veces el resultado es, ¿cómo te explico? A veces los resultados no quieren decir lo que plantea el equipo o lo que realmente pasa y sucede durante el juego. Creo que en estos tres partidos que tú dices que hemos sumado de un punto frente a Alianza, sin ser muy claros, somos superiores, pero de pronto esa falta de eficacia, de eficacia no solo al definir, sino de eficacia al hacer un pase y dejar a su compañero mano a mano. Nos está faltando. Frente a Medellín creo que hicimos todo para ganarlo y un equipo que nos llegó muy pocas veces y nos empató el partido. Y frente a Santa Fe es un partido con un equipo que tiene un proceso, que juega muy bien. Estuvimos a la altura. Creo que ellos tuvieron su momento en el partido, igual nosotros. Por ahí cuando llega el empate de nosotros y en el mejor momento se nos viene la roja y supimos sufrir. Creo que es un partido de finales en donde te pasan cosas adversas y el equipo responde bien. Entonces por esa parte tranquilo. Seguir mejorando, saber que aún no hemos ganado nada. Si somos líderes, porque el trabajo no ha sido malo y aún tenemos mucho por corregir. Y sé que este grupo es muy receptivo, muy humilde y está trabajando para cada día ser más sólido. Buena lectura. Y ese tema de la eficacia que define muy bien, no solamente frente al arco, sino en el pase anterior, ese pase filtrado. Le quiero preguntar sobre su trabajo, sobre su labor, sobre su misión, función en el campo. ¿Usted puede dar ese pase, mejorar ese pase, por ejemplo, en el fútbol ofensivo del Cali? Sí, claro. El fútbol moderno no tiene que ser el que tiene el número 10 en la espalda para hacer un pase gol, por decirlo así. Ya el fútbol ha evolucionado. Y todos en la cancha tenemos esa responsabilidad. Entonces, ya nosotros no somos netos volantes de marca como el cristiante, que solo el volante tenía que recuperar el balón y entregárselo al 10. Ahora nosotros también tenemos que, de cierta manera, encargarnos de esa labor y ayudar al equipo en las dos fases, tanto en ofensivo como en no defensivo. Sí, y para pisar el área, porque ahí viene el cuento, ¿no? Sí, hay que colaborar desde la primera línea, pero hay un orden y hay que mantener ese orden y, bueno, los conceptos y principios y subprincipios de juego. Pero el profe, inclusive, creo que en alguna charla lo dijo, todavía está un poquito tímido, Carlos, de ir al área contraria, como queriendo un poquito resguardarse de no dar ventajas desde su puesto y su misión primaria, como que todavía no se nos suelta lo que queremos, pero sí le hemos visto dar pasitos hacia allá, ¿de acuerdo? De pronto, yo creo que escuché eso que dijo el profe, no tímido, solo que lo que le entendí en ese momento es que de pronto he llegado y no sé, no me dan ese último pase o no es sino bien. El partido anterior tuve dos veces frente al arco, un remate muy débil y la otra se la voy a bajaron. Entonces creo que he llegado, he tenido de pronto no chances muy claras, pero sí he llegado. Entonces creo que eso lo va a ir dando los partidos. No, como te digo, no es solo aportarle en la parte defensiva, porque el Cali es un equipo que se defiende con el balón. Entonces acá prima más tener el balón y defendernos siempre con el útil. Don Silvio Zamora, por favor, una pregunta para Carlos Robles, nuestro invitado aquí en el Supercombo del Deporte. Gracias, Julián. Sí, Carlos, usted trabajando con el otro compañero que tiene allí. Johan Valencia. ¿Cómo? Johan Valencia. Sí, sí, con Johan Valencia, efectivamente. ¿Cómo se reparten el trabajo, digamos, cuando uno va, el otro se queda, está ya predestinado, quién tiene que salir más o eso, de acuerdo a las circunstancias del partido, lo hacen en la cancha? ¿Ustedes dos se hablan de acuerdo al momento que tenga el partido? Sí, en este caso nosotros estamos jugando un doble cinco, entonces por ahí en el sector que va el balón, el otro va saliendo y el otro va apoyando. De pronto yo me suelgo un poquito más que él, de pronto no sé, porque él se siente un poco mejor jugando de cinco, pero a la hora de ir al ataque los dos tenemos la responsabilidad. Es simplemente que siempre tiene que estar uno de los dos en la mitad para hacer el equilibrio del equipo. Flaco. Sí, quiero quedarme un poquito sobre todo con el primer tiempo del partido pasado. ¿Qué pudo haber pasado, Carlos, en ese primer tiempo donde Santa Fe los superó a ustedes en gran parte de los 45 minutos? Yo creo que ustedes superaron a Santa Fe ya terminando esa primera parte, pero en gran trámite de ese primer tiempo Santa Fe los superó. ¿Por dónde pasó precisamente esa situación para que Santa Fe fuera más en ese primer tiempo, Carlos? Bueno, Santa Fe, como te digo, es un equipo que tiene una idea muy clara, una idea sólida, y sí, para nada es un secreto que por ahí desde el minuto 10 al minuto, no sé, 30, yo fueron superiores en el juego, nos hicieron tenencia y por ahí nosotros corríamos, pero no se la podíamos quitar, pero me quedo con eso, lo que siempre intentamos, si nos quedamos parados y los vemos jugar, creo que nos hacen más goles. Pero el equipo en ese momento supo sufrir y tuvo la actitud de correr y de estorbarlos para que ellos no hicieran tanto ese jugo del fluido. De pronto nos equivocamos en la presión, no estábamos haciendo la presión bien, luego corregimos y pienso yo que del minuto 30 en adelante el equipo emparejó el partido y nos fuimos en busca del gol. Por ahí tuvimos ocasiones, tuvimos varias chances, nos anularon un gol y creo que lo que nos dijo el profe en el entretiempo fue lo que salimos a hacer. Lastimosamente, no sé si, no puedo decirte que íbamos a ganar, pero si no nos expulsan a Guillermo, el partido quizás hubiese tenido otra historia. Luis Alfonso. Carlos, en esos seis equipos anteriores en los que usted estuvo antes del Deportivo Cali, ¿ha sido sí una constante para que ahora esta misión que le ha dado el técnico Arias se complemente con ese desborde físico, esa potencia que usted maneja en el mediocampo? Ya que este partido contra Santa Fe, usted fue el jugador que, según estadísticas, recorrió 10.748 metros en esa potencia, en ese correr, en ese ir, que termina siendo como una hormiguita a los que de pronto muchos no le ponen el ojo encima, pero que han trabajado y han corrido, han hecho todo un trabajo y un desborde físico que les ha dicho el técnico como misión, pero que es también su capacidad. ¿Es eso, Carlos? Sí, de pronto, por la posición, todos sabemos que nosotros somos parte fundamental del equipo. Si nosotros no le damos ese equilibrio, tanto en ataque como en defensa, el equipo no se va a ver bien. Y sí, creo que la principal función de nosotros es marcar y hay veces que te toca correr un poco más, un poco menos, pero siempre lo he dicho. Hay veces que uno entrega un balón mal, porque es normal, se equivocan en cambio de frente, pero en lo que uno no se puede equivocar en esta profesión es en la actitud y dejar el 100% en cada partida. ¿Tapiña? Sí, aquí estoy. Este fin de semana, Carlos, le vi en su cuenta de Twitter, primero le pregunto, es su cuenta de Twitter, ¿no? Sí, le vi un mensaje sobre Sergio Busquets, el volante del Barcelona. ¿Ese jugador es su modelo, su inspiración? Pues yo analizo mucho a los volantes de marca, por llamarlo así. Y sí, claro, Sergio marca una época por su calidad, por su inteligencia, porque muchos lo critican porque es un jugador que de pronto físicamente no está quizás como... Ahora en la Champions, cuando el Barcelona pierde contra el Bayern, subían fotos de Goresca y de Busquets, que Goresca físicamente está mucho mejor, más a muscular y Busquets no, pero a veces el fútbol no es de eso y no es de inteligencia y él lo ha demostrado. Creo que para mí marcó una época y yo como volante, obvio, lo admiro mucho y veo mucho sus partidos, los videos para tratar de aprender. Carlos, vienen tres partidos contra Tolima. Tres. Uno por campeonato y los dos de Copa Sudamericana. Usted tiene el secreto, ¿cómo se le gana al Tolima? Bueno, el secreto no, pero sí sé a lo que quizás juegan ellos, porque estuve tres años allá, conozco al profe Hernán. Tolima es un equipo que son muy físicos, un equipo que no se ahorra nada en la cancha y después tiene individualidades que si no uno las descuida, por ahí te pueden marcar diferencias. Pero creo que nosotros somos un gran equipo, un equipo que viene haciendo las cosas bien y va a ser un lindo duelo y que menos cometa errores, creo que se va a quedar con esa llave. Y lo otro es poderlo jugar, porque esa tarea está muy brava con Colorado, con Valanta, con Valencia. Está bravo, sacar dos puestos ahí está bravo, ¿no? Sí, y eso aparte de que se abraba, eso es mucho mejor. Si tenemos jugadores en buen nivel y buenos por posición, creo que le va a dar un salto de calidad al plantel. Entonces, cuando llegó Colorado, cuando regresó, creo que para todos fue una alegría, porque sabemos de sus condiciones, de las condiciones de Valencia, de Valanta, de Ramírez, de Cabeza. Entonces, al tener dos jugadores de gran calidad, primero te hace que tú aumentes porque vas a aprender y segundo, el equipo va a estar mejor. Pues Carlos, buen almuerzo. No sé si ya almorzó, pero buen almuerzo porque se nos acabó el tiempo. Y rápida, el clásico, ¿qué dicen internamente en el Cali, en ese clásico que allá llega para el próximo jueves, Carlos? Bueno, nosotros vamos paso a paso, hoy solo estamos pensando en lo que es Once Caldas y ya después de ese partido ya miraremos lo que es América y lo que representa ese partido para la ciudad, para la institución. Ojalá y me toque, sería mi primer clásico y es un partido aparte que toca ganarlo.